Hola niños y niñas de Quinto, ¿cómo están? Espero que estén siguiendo las recomendaciones de las autoridades de la salud que nos dicen que evitemos aglomeraciones, que hagamos el aislamiento social, que es la única manera de evitar contagiarnos y contagiar a nuestros seres queridos del coronavirus. Por suerte, nuestro departamento está libre del coronavirus y si seguimos esas recomendaciones, más rápido vamos a salir de esta situación y más rápido vamos a volver a la escuela, que es lo que todos queremos. Bien, hoy les traigo una video lección. Es una actividad un poco diferente a lo que estaban acostumbrados a recibir, ya que las tareas les llegaban por WhatsApp, les llegaban por las plataformas de Ceibal, Crea, Pan, Matific, y no teníamos este cara a cara, no nos veíamos la cara. Por eso decidí hacer esta video lección para tratar un tema de historia, es un contenido nuevo, capaz que ya lo habían escuchado nombrar, pero no lo habían estudiado en profundidad, y son los antecedentes de las revoluciones hispanoamericanas. Si buscamos la palabra antecedente en el diccionario vemos que dice que es todo aquello que antecede, que es una acción, dicho o circunstancia, que sirve para comprender o valorar hechos posteriores. O sea, un antecedente es todo aquello que está antes, algo que precede. En este caso vamos a ver todo lo que está antes de las revoluciones hispanoamericanas. También es necesario aclarar lo que es una revolución. Cuando hablamos de revolución hablamos de grandes cambios que se suceden en lapsos cortos de tiempo y que traen grandes consecuencias a nivel social, político, económico y cultural. O sea, una revolución es un gran cambio en un corto periodo de tiempo. ¿Bien? Pero para estudiar, para comprender esos antecedentes de las revoluciones hispanoamericanas debemos entender cómo funcionaban las sociedades europeas ya que es allí donde nacen los grandes pensadores, los grandes revolucionarios que van a poner sus ideas y la gente las va a apropiar, se va a apropiar de esas ideas y son estas personas que luego van a traer esas ideas a Hispanoamérica o América Latina como ustedes conocen. Bien, para comprender esas sociedades europeas les voy a leer un texto que está en el libro Historia de Quinto Año. Este material va a estar disponible en CREA2 y también les va a llegar por WhatsApp esta videolección y va a estar colgado también en CREA2 junto con el material. Bien, pasamos entonces al texto. Como les dije anteriormente, este material está en el libro de Historia de Quinto y va a estar en CREA2 y también les va a llegar por WhatsApp. A la izquierda de este texto pueden ver el vocabulario. Los va a ayudar a entender mejor algunas palabras que están escritas en este texto. Bien, comencemos entonces. La sociedad del antiguo régimen. ¿Qué eran los estados? La sociedad europea del siglo XVIII estaba dividida en tres grupos cerrados, es decir, que cada persona nacía y moría dentro de un mismo grupo social. Esto tenía una explicación para las personas de la época. Creían en la existencia de un orden dispuesto por Dios, según la religión católica, y esto significaba que cada persona tenía su lugar en la tierra y este lugar se transmitía de padre a hijo. Aldalberón de Laon, obispo francés de la época, escribió una frase que nos ayuda a entender esta sociedad. En la casa de Dios unos rezan, otros combaten y los demás trabajan. Es por esto que a los grupos sociales se les llamó órdenes o estados. El primer estado lo integraba el clero, el segundo los nobles y el tercero los campesinos y burgueses. El clero era el sector de la sociedad conformado por todas las personas que se encargaban de los asuntos religiosos. Los clérigos son, por ejemplo, los sacerdotes, los obispos, los abades, etc. Según la iglesia católica, ellos eran representantes de Dios en la tierra. Por esta razón, sus actividades eran, entre otras, administrar las iglesias, realizar los cansamientos, los bautismos, los funerales, etc. Los del segundo estado, los nobles, se habían dedicado a luchar, a combatir por la defensa de su tierra y en algunos casos a conquistar más territorios. Ya en el siglo XVIII, los católicos no tenían grandes enemigos, por lo tanto, luchar no era su principal actividad. En este momento, los nobles se dedicaban a tomar algunas decisiones de gobierno junto al rey, aunque en su mayoría tenían mucho tiempo libre que llenaban con fiestas, cacerías, etc. Sin embargo, no era este el principal privilegio de los nobles, sino que era no pagar impuestos. La base de su riqueza estaba en que eran propietarios de tierra y en ellas trabajaban los campesinos que cada cierto tiempo debían pagar parte de lo producido a los nobles. Finalmente, los integrantes del tercer estado, campesinos y burgueses, se dedicaban a trabajar, es decir, a producir e intercambiar todos los recursos necesarios para vivir, no solo ellos, sino para que vivieran también los otros dos estados, ya que estos no se dedicaban a producir. Los campesinos, por ejemplo, habitaban en las tierras que eran propiedad de los nobles, se dedicaban a trabajar en el campo, al cultivo de la tierra y al cuidado del ganado. A cambio de realizar estas actividades en una tierra que no era suya, debían pagar impuestos a los nobles. La vida de los campesinos era muy sencilla, casi todos eran pobres. Con su trabajo, apenas llegaban a cubrir sus necesidades básicas de alimento y vestimenta. Los burgueses habían sido campesinos que pudieron vender parte de su producción en mercados. Con el tiempo, se fueron de las tierras de los nobles y se instalaron en ciudades o burgos. Allí fueron artesanos dedicados a la producción o comerciantes dedicados al intercambio. Algunos alcanzaron una gran riqueza que rivalizaba con la de los nobles, otros vivían más humildemente. Sin embargo, todos tenían en común la obligación de pagar impuestos y la imposibilidad de tomar decisiones de gobierno. Cada estado tenía, además de las diferentes actividades a las que se dedicaban, sus propias costumbres, como cierta forma de vestirse, lo que comían, los lugares que visitaban, lo que hacían en su tiempo libre. Bien, la tarea es observar esta pirámide donde se pueden ver las diferencias de los órdenes o los estados. Bien, está ordenado en pirámides del primer estado al tercer estado. Y contestar estas actividades que están a la derecha. La actividad 2 y la actividad 1 que está debajo de la pirámide. Bueno, niños y niñas, esa es la tarea para hoy. Es importante que comprendan de que ese texto es un texto informativo que simplemente nos da a conocer los diferentes estados de las sociedades europeas en el siglo XVIII. Bien, no nos dice cuál estado es peor, cuál estado es mejor, simplemente nos brinda información. Perfecto, nos vemos mañana entonces. Que pasen lindo y sigamos cuidándonos. Un beso.